¿Qué es la oferta institucional? Bueno, en total son 62 entidades que van a estar de manera presencial y de manera virtual, pero van a estar 28 entidades aquí en esta plaza reunidas acompañando a la población, como ustedes pueden ver el Ministerio de Comercio, Defensa Civil, la Función Pública, por supuesto, y así, bueno, son 28 las entidades. Entonces, pues bienvenidos a este espacio, vamos a tener un punto de información para que la gente pueda saber hacia dónde tienen que dirigirse para que sean entendidas sus necesidades y nada, pues bienvenidos.